Dibuja el paisaje, junglas y jaurías Caníbales, light y perros policías En vista de que se trata de que el pez gordo se coma al pez escuadrido Y de que el edel no pueda devorar únicamente el rostro pálido Quítate el vestido, quítate el desnudo y muéstrame al animal Suelta, suelta, suelta el animal que llevas dentro y ponte bélica Que es el cuerpo un lobo para el cuerpo cuando el alma estafa médica Ánimo animal, cómeme animal Ánimo animal, la mame Mátame animal, mi animal Animal, mi animal Y suben los hijos de la media luna Buscando espejismos lejos de sus dunas Que abrazan como la sangre que circula por sus venas faraónicas Que atacan sedientos los nuevos vampiros de la ilustración canónica Quítate el vestido, quítate el desnudo y muéstrame al animal Suelta, suelta, suelta el animal que llevas dentro y ponte bélica Que es el cuerpo un lobo para el cuerpo cuando el alma estafa médica Ánimo animal, cómeme animal Ánimo animal, la mame Mátame animal Mi animal Animal Mi animal Animal Mi animal Y suben los hijos de la media El cóndor volaba libre y sin fronteras Mascando las hojas de sus cordilleras Y en eso llegó el gran águila del norte y puso coto a sus espérides Y la maldición de la malinche vengará algún día a esa efemérides Quítate el vestido, quítate el desnudo y muéstrame al animal Suelta, suelta, suelta el animal que llevas dentro y ponte bélica Que es el cuerpo un lobo para el cuerpo cuando el alma estafa médica Ánimo animal Ánimo animal Cómeme animal Cómeme animal Ánimo animal, la mame Mátame animal Mátame animal Mátame animal Cómeme animal Ánimo animal Mátame animal Mátame animal Mátame animal Mátame animal Mátame animal